Los cruceros más importantes de la Ciudad de México también son sitios en que la delincuencia opera con total impunidad. Es uno de los cruces más importantes de la Ciudad de México. Periférico Sur y Viaducto Miguel Alemán. Zona de constante paso de automovilistas que en ocasiones han sido víctimas de la delincuencia. En esta cruce es una zona muy conflictiva porque ocurren muchos asaltos. Hay veces que son con violencia y con amenazas y con armas normalmente hacia los automovilistas. Uno de esos asaltos ocurrió el pasado 13 de junio. Fue grabado por esta cámara de videovigilancia del C2 Poniente. Un vehículo blanco permanece estacionado con luces intermitentes sobre viaducto, justo debajo del puente de periférico. El conductor permanece a bordo. Tres sujetos descienden. El de sudadera blanca esconde una pistola y observa el panorama. Su cómplice se dirige hacia los automóviles que circulan a baja velocidad. Observa a su víctima y va tras ella. Comienza el asalto a mano armada. En solo 14 segundos despoja al automovilista de dos celulares y un reloj. En ese momento se activa la alerta en el Centro de Atención a Emergencias de la Ciudad de México y se da aviso a una patrulla. Tres minutos después del robo, los sujetos se dan cuenta de que una patrulla se aproxima. La patrulla trata de cerrarles el paso, pero logran evadirla y comienza una persecución. Los sujetos huyen a toda velocidad y la patrulla va tras ellos. Al cabo de tres minutos de persecución, los delincuentes dan vuelta en sentido contrario y chocan contra un automóvil. En las calles Sur 126 y Poniente 73A de la Colonia América son detenidos. Como este, son al menos 40 puntos los identificados por la Policía Capitalina como conflictivos y de incidencia delictiva. Es frecuente los asaltos. Les invitan las cadenas a las damas, a las mujeres o dan el cristalazo a los conductores. Al final del día, las 16 delegaciones tienen estos cruces. Por eso es muy importante que el ciudadano denuncie para que podamos poner en operación de una forma más asertiva el uso de estas cámaras. Entre los cruces identificados como peligrosos se encuentran Fraiser Bando Teresa de Mier y Anillo de Circunvalación, Viaducto y Avenida Vertis, Circuito Interior y Avenida de los Misterios, Eje 1 Norte y Avenida del Trabajo, entre otros. Sitios donde automovilistas o peatones han sido víctimas de la delincuencia en el Distrito Federal. Rafael Trejo Vásquez, Foro TV. Estasардias, foro TV.